Corresponderle a la tierra En pedacitos de mundo, del tamaño de polvo Reposando en los suelos, donde el viento no corre En ellos abrí surcos, trazando mi letra Para afirmar con franqueza, una firme promesa Defender, pelear el libre pensamiento Ese polvo en el suelo, que respeta el viento Desplaza inquisidoras brisnas Para recordarme cumplir la leyenda que guardo Si absoluto, pretendo imponerle a los demás mi credo Cuando el aire tiritando murmura triste Le escucho reclamarme, cumplirle lo escrito Porque él me ha respetado la letra Adolesco como el común, hablar con ligereza La lengua desatada, despotrica de suelta Mala comparación, emula a letear la mariposa La mente se rinde, a la aventura que se insinúa sinuosa de seda Porque el astre estiró al agua, pero el agua desposa a la tierra La mente libertina y redenta Adora de la noche el misterio en su penumbra Pero el oscuro Lo es, porque contiene un de valor mensaje Atemperar, relajarse, descansar Para desentrañar del alba Frontera nueva Un postro corre bronco y sin rienda Su cabalgata pisotea despiadada el bien germinando Su sin rienda malvado, del todo alevoso Cascos que incitan al júbilo de los vicios nocturnos Colaterales nubarrones, vomitan excesos histéricos Enfebrecida, la paranoia de las avaricias humanas Porque el lomo del potro, portea cantimploras y alforjas fraudulentas Manipuladoras de cordura Estas, al brillo fugaz, al placer y la holgazanería Ya que mañana el bien que apenas germinaba y pisoteó el galope A otro le falte Que otro lo carezca La felicidad momentánea se desploma Y la levanta la milonga La estafa, la estafa engaño del potro y la cantimplora Y el aire borra del polvo también mi promesa Distorsiona el criterio, el porteo del lomo del potro Reparte tomas y sustancias pirotécnicas En pero aún se difame de timorata la verdad Emerge Traicionamos la tierra Placer lenón La explotamos sin corresponderle a cambio Abrazando los vicios de la noche Que si ven luz reveladora Y la tildan de amanecer Pero es la tenue del ocaso Si acaso Reabro en el polvo los surcos de mi letra Para confirmar mi promesa Y le agregaré otra Ataré al potro Para corresponderle a la tierra Mi primera promesa en los surcos del polvo Me la reclama en el aire Y no falta quien más La promesa que afirmo en la tierra La cobrará ella a mis hijos mañana Mantendré a raya los vicios de la noche Y holgazanería Para cumplirle al aire Que triste murmura Y por vida a la vida Y los niños razón de más Corresponderle a la tierra Amar la vida Amar la tierra Amar la tierra